New Shore Kilo Ahora ya no buscan novio Tampoco al hombre perfecto Ya no le hables de amor Hablales de tequila, música y esto Porque su vida es un party Entre pastillas y maris Ellos se viven la vida como una fiesta No hay quien la pague Porque su vida es un party Entre pastillas y maris Ellos se viven la vida como una fiesta No hay quien la pague Porque la quieren hoy Y la dejan mañana Se cansó de los hombres Vino revelada Hoy quiere divertirse Ay, de party quiere irse Ay, ya no le hables de amor Hablales de maris Su chico la dejó Ya no quiere saber nada Hoy quiere divertirse Ay, de party quiere irse Ay, anda con su amor Anda con sus amigas, party todo el día Ah, como si no supiera lo que ella haría Ah, anda con sus amigas, party todo el día Ah, fumando marihuana Ah, fumando marihuana Pagación en Punta Cana Ahora ya no busca novio Tampoco al hombre perfecto Ya no le hables de amor Hablales de tequila, música y esto Porque su vida es un party Entre pastillas y maris Ella se vive en la vida Ella se vive en la vida como una fiesta No hay quien la pare Ay, que nena más linda Ay, que cosa más chula Mueve la cola como sirena Bailando como loca en la arena Ay, que nena más linda Ay, que cosa más chula Mueve la cola como sirena Bailando como loca en la arena Soltera la dejaron en verano Ahí viene Messi, pobre de cristiano En su ajena no tiene más horario Tiene un par de muertos en el armario Él no vale la pena Se dio cuenta la nena Y es tan mala que ahora Obalo se pregunta ¿Qué pasó con su Jimena? Ahora ya no busca novio Tampoco al hombre perfecto Ya no le hables de amor Hablales de tequila, música y esto Porque su vida es un party Entre pastillas y maris Ella se vive en la vida como una fiesta No hay quien la pare No hay quien la pare